Y... la música une a las bandas. ¡Qué bandas! Tienen muchos papeles por acá. ¿Sabés? Si no puedo sacar una foto a tantos papeles. A mí no me gusta el fútbol, así que los papeles me dan una cosa de como... como una excitación. ¡Estar! ¡El Austin se llama la canción! ¡Estar! 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 Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!